En general la audiencia que nos sigue es una audiencia informada, por eso nosotros damos informaciones a veces que son poco vistas, pero en general no apuntamos a dar la información, sino más que nada al análisis. Nuestro centro gravitacional es el análisis, la interpretación de lo que pasa y la interconexión de distintas señales. Creo que eso es lo que mejor hacemos y sobre todo es lo que a mi juicio hace falta. Informaciones todo el mundo intenta dar, muchísima gente tiene muy buenas informaciones, hay infinitas estructuras comunicativas que tienen precisamente esas capacidades. Tienen una red de personas trabajando para llegar siempre con una primicia, entonces ni siquiera tiene sentido competir con eso. Lo que nosotros hacemos es aprovechar ese trabajo, tomar esas informaciones e interpretarlas. Y a veces buscar aquellas que pasan desapercibidas, porque es habitual y es una táctica que se ha utilizado mucho ahora en Occidente y en el mundo, sobre todo desde la aparición de los medios masivos como los conocemos hoy. Diría, por ejemplo, años 80, cuando empieza primero la proliferación de señales de televisión, de cables, satelitales, y pasamos de tener 4, 5, 6 canales de televisión a tener decenas. Ese fue el primer salto. Un salto que, bueno, después se multiplicó hasta el infinito con el desarrollo de internet, ¿no? ¿Cuál fue la táctica de esconder las informaciones? La táctica fue la saturación. O sea, yo ahora no puedo evitar que todo el mundo pueda ver información que antes no había, antes tenías que tener plata para poder comprar. Vos dependías de lo que te decían tus medios locales, y sobre todo si eran medios escritos que eran los más analíticos. Pero leer lo que decían medios de otras partes del mundo era algo al alcance de muy pocos. Bueno, con la primera etapa, cuando llegan las grandes cadenas y uno prendía la televisión y se encontraba con la CNN, con la BBC, con la RAI, con la televisión española, la Deutsche Welle y demás, uno tenía un acceso a algo que antes no tenías. Pero claro, había una dificultad del idioma, la complicación. Bueno, esto se soluciona de alguna manera con internet, con las versiones en español y demás. Y esto aparentemente, bueno, era una enorme conquista. Nos permitía ahora a los ciudadanos comunes poder acceder a estar bien informados. Entonces, ¿cómo hacemos desde el poder para que esto se utilice de una forma de manipular la sociedad, pero que no se nos transforme en contra? Bueno, la saturación es la mejor arma. Yo mando millones de informaciones y la gente no alcanza a procesarlas. No las entendés y las irrelevantes te tapan las relevantes y obviamente te faltan piezas para poder tener una especie de puzzle global, una especie de rompecabeza global donde cada piecita va encajando. Bueno, si te faltan piecitas clave, no te cierra. Lo que nosotros hacemos tratar es eso, es detectar esas piecitas que faltan, ponerlas y explicar el cuadro general. Y ahí apareció una noticia hoy que no ha sido considerada por muchos medios como algo extraordinario, pero creo que es una piecita que encaja en ese rompecadezas que estábamos diciendo, ¿no? Seguramente muchos la vieron. Lo que queremos es ayudar con la interpretación a ver otras posibilidades, de no a qué apunta, qué es, por qué. Ya es de Stoltenberg, este señor tan alto secretario general de la OTAN, que recordemos que es un subfuncionario civil, no es la estructura militar en sí de la OTAN. Estos son los personajes que dan las órdenes, pero en realidad no tienen demasiada idea, creo que tampoco, de las cuestiones técnicas, de eso se ocupan los militares. Y este hombre se rumorea que está a punto de irse de la OTAN y se ha reemplazado, bueno, hay todo un juego de piezas, que entre paréntesis, ¿cómo se llama? Calas, se me fue el apellido, la primera ministra que ahora asciende a la función de secretaria de defensa del Parlamento Europeo, bueno, responsable, no sé exactamente cómo se llama el título, no es un buen antecedente, porque esa mujer es una de las más belicosas que he visto en mi vida. Repasen las declaraciones que tienen, no tienen desperdicio, es una más incendiaria que la anterior, lo cual preanuncia que se están pintando para la guerra los europeos. Bueno, pero volviendo a Stoltenberg. Stoltenberg fue a Estados Unidos de visita para preparar la cumbre del 75º aniversario de la OTAN. En 75 años va a cumplir la OTAN en su lucha por la paz, la libertad, la democracia, la igualdad, los derechos humanos, y todas esas cosas que sabemos que la OTAN hace habitualmente. Decimos esto a ver si los algoritmos después nos promocionan un poquito mejor. Antes de reunirse con Biden, Stoltenberg dijo que China está empeorando el conflicto, referiéndose al de Ucrania, a través de lo que, según los funcionarios norteamericanos, es un gran impulso exportador para reconstruir la industria de defensa rusa. Stoltenberg apunta a los cañones contra China y le dice la defensa rusa se sostiene por culpa de ustedes. Es algo más complicado que esto. Pero bueno. Y siguió en el Wilson Center, que es donde estaba dando la charla, y dijo, el presidente Xi Jinping ha intentado dar una impresión de que se mantiene al margen de este conflicto para evitar sanciones y mantener el flujo comercial. Pero en realidad, China es quien está alimentando el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que al mismo tiempo quiere tener buenas relaciones con Occidente. Y le advierte a Stoltenberg que Vichy no puede tener las dos cosas a la vez. En algún momento, y a menos que China cambie su rumbo, los aliados deben imponerle un costo. Debe tener consecuencias lo que está haciendo China. Si esto no es una declaración de guerra a China, anda muy cerca. Lo que le está diciendo Stoltenberg es que China es la responsable del conflicto en Ucrania porque lo está alimentando. O sea, yo creo que es un grado de hipocresía. Siempre hablamos de la doble vara occidental, la hipocresía de los líderes, pero hay veces se superan a sí mismos. Uno cree que ya vio todo lo que se podía ver, pero bueno, parece que esta gente tiende a volver sobre sus pasos y hacer las cosas un poquitito más fuertes. Porque realmente, si hay algo que no tiene nada que ver con el conflicto de Ucrania, es China. Entonces es un conflicto entre Rusia. Ya hemos hablado mil veces de las cuestiones y por qué Rusia hizo lo que hizo y por qué la OTAN se expandía hacia Rusia y le echa la culpa a China de estar alimentando. Pero claro, ¿por qué? Porque en realidad China no se plegó a las sanciones que Occidente en bloque había determinado que había que hacer. Y empieza a pasar lo que normalmente pasan en estas cuestiones. Primero se puede tener una posición neutral, eso lo hemos dicho muchas veces, pero después a medida que se va tensionando la cosa se empiezan a generar dos polos que traccionan y es muy difícil mantenerse en el medio. Sobre todo cuando es un gran país protagonista, como es el caso de China. China tiene dos posiciones. O apoya a China a Occidente y hace las sanciones contra Rusia o se mantiene al margen y sigue comerciando con Rusia. Pero claro, si sigue comerciando con Rusia, Rusia tiene acceso a los mercados chinos para colocar sus productos, materias primas, energía y demás y además obtiene, a cambio de eso, determinados bienes industriales, como por ejemplo son los microchips, que le permiten mantener en alza su industria de defensa. ¿Por qué van por ese camino? Porque los chinos tampoco son tontos, jugaron con las reglas que puso Occidente y están ganando. Pero claro, Occidente no acepta una derrota, esto es como si estamos jugando un partido de fútbol, yo soy el dueño de la cancha, soy el dueño de la pelota, puse el árbitro, invito a todos a jugar, los que se acuerdan de Menem, en la Argentina cuando era presidente que organizaba partidos de fútbol con sus funcionarios, amigos, empresarios y demás, recuerdan que hacía estas cosas. Vos lo haces y el partido lo vas a ganar y todos tienen que simular que juegan, pero guarda, no me ganen, porque yo soy el dueño, porque si no cambiamos las reglas, si no el árbitro empezará a jugar a favor mío. Y eso es lo que pretende Estados Unidos, lo que pretende Occidente, o sea, hablamos de democracia, de derechos, de libertad, de libertad económica, de no injerencia en asuntos externos, de poder comercial libremente, y qué sé yo, hasta que, porque con esas reglas ganaba los partidos. ¿Hasta qué? ¿Qué pasó? Se desarrolló China tanto que en ese campo es superior y le gana el partido Occidente. Entonces Occidente, ¿qué hizo? Cambiamos las reglas. Ahora ya no jugamos más con una pelota redonda, ahora va a ser ovalada. Y además, los goles que entran en el arco, uy, qué casualidad, que donde está el arquero chino van a haber tres veces más que lo que se hacen del otro lado. Y los chinos al principio dijeron, bueno, está, se adaptaron a las circunstancias y siguieron ganando. Pero claro, en algún momento se hace imposible y también los chinos se hizo más fuertes. Entonces empiezan a hacer escuchar su voz, ¿no? Entonces, China tomó nota de estas declaraciones donde Occidente le está advirtiendo o estás a favor nuestro o estás en contra nuestro. No hay espacio para neutralidades. Y China de alguna manera dijo o empezó a explicar que en realidad no está mandando ayuda letal a ninguno de los participantes, que lo único que hace China es comerciar lo que ha hecho siempre con ambos bandos y que no son en definitiva ellos responsables de lo que haga la política exterior china y la política rusa y la política de defensa. Pero claro, dan señales que son equivocadas porque no solo no se pliegan sino que ahora se intentó lanzar una mega conferencia internacional que nació muerta y por qué nació muerta porque China de entrada ya dijo que no. O sea, primero dijo bueno, vamos a estudiar pero al poco tiempo ya se empezó a bajar de la conferencia y al bajarse de la conferencia en Suiza desnudó la orfandad que había. ¿Cómo van a hacer una conferencia de paz sin que esté Rusia? Ir a la conferencia de alguna manera hacer un guiño a Occidente y después firmar la declaración final con Occidente y bueno, es otro guiño. Fíjense el grado de locura. Yo ayer me enteré por Fernando Moragón porque no lo decía en ningún lado y no me cabe duda que es un personaje muy bien informado que hubo países por ejemplo como Irak que figuraron como que habían votado el documento y jamás lo habían hecho y tuvieron que protestar para no ser incluidos en la declaración final y decir que ellos no tuvieron nada que ver. O sea, básicamente ni siquiera se hizo una conferencia donde se escuchó las voces. O sea, se les puso un papel y dijo ustedes firman acá y a otra cosa. Y bueno, me imagino que esto que denunció Irak debe haber pasado con más de un país que prefirieron guardar silencio y dejar pasar las cosas. Entonces ahí empiezan a veces esas incoherencias. Jordania en el otro. Irak y Jordania son los que denunciaron eso. A veces uno se pregunta ¿pero por qué este país dijo? Qué raro que si venían en este sentido ¿por qué hicieron esto? Bueno, porque a veces la política tiene sus trampas y esas cuestiones que se hacen a veces a nivel local también se hacen a un nivel alto como es en este caso y te ponen en una lista en la cual vos no estabas y te obligan a desdecir. Lo cual es una doble presión y más de un gobierno seguramente dice bueno, ya está, no tiene ninguna incidencia, llamaré a Moscú le haré llegar por otros canales que nosotros no se incluyeron que no teníamos nada que ver con eso y que se arreglen entre ellos. Pero bueno, Occidente busca ese impacto mediático de decir ¡uh! las grandes sanciones contra Rusia. Pero bueno, el caso de China es que es una complicación grande porque lo de China es inocultable, o sea, yo puedo ocultar si Jordania apoyó o no apoyó. Ahora, Jordania, otra cosa muy distinta es China porque China sobresale, porque cualquiera cuando va a ver dice ¡uy! Pero pará, ahí se hizo una conferencia bien, ¿y qué pasó con China? ¿Participó China? ¿Estuvo a favor? ¿Estuvo en contra? ¿Qué dijo China? Nadie dice ¿qué pasó con Jordania? No porque sea algo especial con Jordania, tampoco se lo preguntan de la mayoría de los pequeños países y cuando uno analiza que lo hicimos el otro día, la cantidad de países que fueron a esa a esa conferencia, sobre todo los que suscribieron el documento, uno se encuentra con que, no sé, Sankita Neves apoyó la declaración ¿cuántos son Sankita Neves? ¿a qué se dedican? ¿quiénes son? ¿dónde están? Están en el Caribe, son cuatro islitas dependientes de una universidad de Estados Unidos y no mucho más que eso. Entonces, ese es el problema que hay de esto, te inflan los números, da una sensación de el mundo está en contra y en realidad cuando uno empieza a ver los países grandes, los países influyentes, los países más poblados, resulta que están todos del otro lado, pero eso te lo esconden en este juego imaginario. Claro, los chinos se encontraron con estas declaraciones de Stoltenberg y ya como decíamos antes, no son los mismos chinos, esos chinos débiles que miraban para otro lado, ¿no? Estos chinos son chinos que empiezan a decir, bueno, nosotros preferiríamos un mundo que se mueva con otras características, ¿no? Nosotros preferiríamos un mundo donde en realidad nosotros seamos un lugar donde se comercia, donde hay mucha intercambio, donde las cosas se valoran en función de negocios, pero bueno, jugamos con las reglas de juego que en definitiva pone Occidente y ahora ya somos lo suficientemente fuertes como para pasar de escalón y ya no ser el país que agacha la cabeza y dice que sí a todos, sino el país que empieza a escuchar su voz. Antes tenía esas líneas rojas chinas sobre dos o tres temas, cuatro, cinco, no sé, importantes, Taiwán, Hong Kong, Tíbet, había una serie de temas que eran tabúes para China que ellos no se podían cambiar, pero en el resto era súper flexible. Por eso inclusive en algún momento se puso en contra Estados Unidos cuando Trump empezó a dinamitar todo lo que era la OMC y China decía no, nosotros somos los garantes del libre comercio. Claro, ¿cómo lo van a ser los garantes del libre comercio? Es decir, el sistema que más les convenía. O sea, ya no era el sistema capitalista de Occidente el que ganaba, era el sistema socialista chino el que ganaba en ese sistema. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar lo que estamos ganando? No, nosotros les garantizamos que haya libre comercio. Décadas, los occidentales promoviendo el libre comercio los ponían en una situación incómoda cuando ahora Estados Unidos que nos dice a todos y tenemos nuestros políticos hablando constantemente del libre comercio se iba a encontrar con que otro lo superaba en ese área y le decía no, no sean problemas nosotros lo garantizamos. Bueno, ese fue el problema que hubo en esto que en el fondo tiene que ver con la superación de una potencia sobre otra. Entonces, como decía China tomó nota de lo que dijo Stoltenberg que en cualquier momento yo creo que le van a dar el premio Nobel lo pasa Stoltenberg está haciendo méritos y lo digo en serio el portavoz de la cancillería Lin Yang dijo que hablando precisamente de las palabras de Stoltenberg y de los europeos en general que aconsejamos a las partes relevantes que dejen de echar culpas y sembrar discordia que no echen más leña al fuego a instiguen confrontaciones entre bandos y hagan algo práctico para una solución política para la crisis. Bueno, clarito y si ustedes aprecian y conocen un poquito cómo es el lenguaje de la diplomacia china lenguaje duro duro para los parámetros chinos por supuesto no son las payasadas que estamos acostumbrados a escuchar por acá pero para el lenguaje diplomático chino es un tema fuerte fuerte como lo dijo o sea decirle a los occidentales no echen más leña al fuego dejen de echarle la culpa a terceros y dejen de instigar la confrontación y busquen una solución política es fuerte es fuerte para alguien como China y después siguió dijo que la comunidad internacional tiene una opción una opinión sobre el papel que jugó la OTAN en la crisis de Ucrania en este contexto calificó la alianza de producto de la guerra fría y recordó que es el grupo militar más grande de Occidente bueno las cosas que obviamente Occidente no quiere escuchar no son los defensores del amor de la paz y la democracia y las libertades individuales sino son un producto de la guerra fría y son además el grupo militar más grande del mundo no sé si es más eficiente pero por lo menos es el más grande numéricamente por la cantidad de países es una cosa media tramposa pero bueno hoy China juega ese papel y después terminó agregando que China no es ni creadora ni parte del conflicto ucraniano y que siempre ha estado comprometida con la promoción de la paz sostuvo además también que tiene una postura objetiva y justa en un papel constructivo que ha sido ampliamente reconocido bueno indudablemente la situación escaló a veces uno se pregunta ¿quién es Stoltenberg? ¿quiénes son estos personajes que salen de países pequeños terminan aterrizando en lugares donde nadie los ha votado y hablan y le declaran la guerra al mundo porque básicamente están armando una tercera guerra mundial de hecho no es que la están planificando la están ejecutando y uno dice ¿pero en nombre de quién habló? ¿a quién consultó Stoltenberg para decir esto? o sea los europeos los llamaron a votar hicieron un plebiscito alguien les preguntó ¿qué opinan sobre esto? no el señor Stoltenberg se dedica a fomentar la guerra con Rusia y ahora como parece que le quedó chico el panorama además quiere sumar a China claro la guerra a proxy como abierta y escandalosamente Occidente apoya a Ucrania dándole armas dándole dinero enviando militares y demás Rusia tiene un apoyo pero mucho más tranquilo más soterrado con países que apoyan las iniciativas de China de Rusia pero que no se meten directamente en el esfuerzo militar claro lo hacen indirectamente por lo que decíamos porque han sido claves para sostener la economía y eso fue la clave de toda esta historia esto tiene antecedentes no es que se le ocurrió a Stoltenberg un día decir esto y bueno y desde occidente va a decir no sé quién es este loco que está diciendo esto y le bajaron las piedras esto está montado en una serie de declaraciones cada vez más subidas de tono que son las que terminan generando esta reacción de Beijing el presidente de Estados Unidos cree que la OTAN está jugando su futuro en Ucrania pero que debe hacer muchas otras cosas antes de poner unirse esto dijo Kirby el asesor de de Biden ¿no? entonces hubo una una conferencia de prensa un periodista le preguntó entonces ¿cuáles son esas condiciones? ¿qué cosas tiene que hacer? básicamente pues son media vagas poco definidas poco claros le dijo el periodista del camino y le exigió respuesta y Kirby uno podía bien imaginar una respuesta un poco más creativa dijo que la posición de Washington era absolutamente clara y que primero para entrar en la OTAN o entrar en donde sea que quiera entrar a Ucrania debe ganar la guerra una pavada de vara le puso la vara allá arriba deben ganar la guerra y después claro primero deben ganar guerra entonces número uno estamos haciendo lo posible para asegurarnos que puedan hacerlo ustedes imagínense que tienen una guerra con China estas son las declaraciones de los funcionarios estadounidenses que le están diciendo básicamente que tienen que ganarle la guerra a Rusia a la cual sancionan y ahora le dicen a China ustedes tienen que elegir de que lado están o sea cuán lejos están de estar en guerra con China están a un paso y siguió Kirby luego cuando la guerra termine no importa lo que parezca seguirán teniendo una larga frontera los ucranianos con Rusia y una amenaza legítima a su seguridad es decir no importa si ganan la guerra o no ya quedan atados de por vida nos van a necesitar a nosotros para defenderse con Rusia por lo tanto además Washington dijo Kirby va a ayudar a fortalecer la base industrial militar pero después reconoció aunque la corrupción sea un problema importante no aclaró mucho si la corrupción se refería a la que hay en Washington la que hay en Europa o la que hay en Ucrania a esta altura el partido creo que no es muy muy diferente creo que la corrupción está corroyendo al mundo especialmente al mundo occidental y muchas de estas cosas que se están haciendo precisamente es por esa corrupción la base industrial de Ucrania es la propuesta parece de Occidente para pacificar y llegar a un acuerdo de paz con Rusia no sé si a los rusos les parecerá una buena idea porque no están hablando de ni siquiera bueno vamos a desarrollar la capacidad comercial la capacidad productiva vamos a hacer que los ucranianos vivan bien que sea un país digno no no vamos a desarrollar la industria militar en la frontera de Rusia para un país que es hostil que le tiene que ganar una guerra a Rusia bueno después uno parece pesimista cuando dice estas cosas estas conferencias no van para ningún lado pero es obvio que no van a ir si a esto le sumamos que hacen maniobras militares ponen aviones B-52 volando con armas nucleares hacen volar F-35 y F-16 y otros que también tienen capacidad de exportar armas nucleares en las fronteras de Rusia tenemos decenas de todos los colores de declaraciones sobre la agresividad y sobre cómo van a van a avanzar ponen a alguien como a Calias Calas la Estonia la primer ministra de Estonia ahora a cargo de lo que es la seguridad europea bueno todo apunta que la cosa se va a complicar entonces las declaraciones de Stoltenberg son más de lo mismo Stoltenberg además como parece que le cuesta quedarse callado dijo también que la OTAN está considerando desplegar más armas nucleares ante las amenazas de Rusia de China y de Corea del Norte y uno no quiere menos que preocuparse bueno pero cómo van a tomar los chinos vos me estás diciendo todo esto y además ahora me decís que van a desplegar armas nucleares por las amenazas de Rusia China y Corea del Norte y a los chinos le decís ojo con lo que están haciendo y no se metan o sea cuando le declaran la guerra formalmente los van a atacar directamente sin declarar la guerra esa es la única pregunta que creo que queda porque la posición está absolutamente clara y la escalada es enorme es importante que la OTAN transmita el mensaje directo de que por supuesto somos una alianza nuclear porque estaba desatado sacando más ojivas del almacenamiento y esto se lo dijo en una entrevista al diario de Telegraf diario británico siempre que hay un lío de esto los británicos de alguna manera están presentes no se olviden de eso publicada este domingo no entraré en detalles operativos dijo Stolteberg sobre cuántas ojivas nucleares deberían estar operativas y cuántas deberían almacenarse pero necesitamos consultar sobre estas hacer consultas sobre estas cuestiones y eso es exactamente lo que estamos haciendo o sea básicamente está diciendo nos estamos preparando para una guerra nuclear estamos exagerando hay mucha gente que nos dicen o nos decía que esto era un teatro que era una pantomima bueno avísenle a los actores que están en una actuación porque me parece se lo están tomando un poco en serio y es peligroso más líos que hay hay muchas noticias como decía que pasan desapercibidas pero que nosotros con nuestra habitual maldad en estas cosas las buscamos las detectamos y las metemos en el cuadro general para que vean que nuestra exageración tiene alguna lógica China dijo estar gravemente preocupada por la acción de los legisladores estadounidenses que se quieren reunir con el decimocuarto Dalai Lama por lo tanto China insta a la parte estadounidense a reconocer plenamente la naturaleza separatista anti-China del grupo Dalai del Dalai y cumplió los compromisos de Estados Unidos que ha asumido con China con las cuestiones que tienen que ver con Shizang o Tíbet como lo conocemos nosotros no tenemos ningún contacto con el grupo Dalai de ninguna forma y dejar de enviar señales equivocadas al mundo sería lo que espera China dijo otra vez Lin Jian el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Rusia China en definitiva lo que está viendo es que lo está metiendo en la guerra porque ya no hay forma de esconder que es una enorme capacidad económica y por lo tanto en algún momento es una capacidad militar o va a ser una capacidad militar de consideración China no puede esconderse China no es un país de 10 o 20 millones de habitantes que bueno deja pasar la cosa y por ahí no preocupa tanto China es un país con 1400 millones de habitantes que es la primera economía mundial medida por paridad de paridad adquisitivo con claramente y largamente es la primera capacidad productiva industrial tiene grandes desarrollos tecnológicos que ya rivalizan y superan a Occidente por lo tanto la propia existencia de China es una amenaza o sea China es el objetivo estratégico Rusia es el objetivo táctico la coalición occidental las élites occidentales han determinado que China se les ha ido fuera de control y hay que terminar con China pero claro esto no es tarea fácil dado el volumen las capacidades las imbricaciones económicas y demás entonces primero ¿qué planifican hacer? aislarse separarse de China que de alguna manera eso también es lo que había hecho Trump Obama empezó la política con el pivote hacia Asia o sea saliendo de Medio Oriente y redirigiéndose hacia China porque la amenaza hacia China hacia Estados Unidos hacia China pero lo hacía con un poco más de ¿cómo podríamos decir? lo hacía de una forma más subterránea de una forma más escondida mientras que Trump lo hizo absolutamente público o sea nuestro objetivo es China vamos a matar a los chinos vamos 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 pero en definitiva es la misma política que después continuó Biden y que Trump dice que va a seguir o sea que en definitiva no hay duda de que el rival estratégico es China pero eligen a Rusia porque les pareció que era el rival más débil un error sigue obviamente a la luz de los resultados fue un error ¿por qué China era más fuerte que Rusia? porque el objetivo de Estados Unidos y de sus aliados había sido derrotar y aislar a China y para eso necesitaban derrotar y aislar a Rusia ¿cómo hacían eso? ahogándola económica y financieramente ellos estaban convencidos que Rusia era un país con una economía mediana que apenas podía parecerse a un estado importante de los Estados Unidos Estados Unidos tiene 51 estados es más chico que la mayoría que muchos de los países europeos grandes en el volumen económico por lo menos así creía Occidente y que es un país corrupto ellos también creían eso y que entonces iba a ser fácil derrotarlo porque lo iban a aislar con las sanciones porque somos todos poderosos y lo que decimos nosotros todo el mundo lo vence y una vez aislado la situación económica se va a deteriorar iban a sacarlo a Putin el país iba a explotar por el aire y acá no había por qué preocuparse bueno nada de esto funcionó y no funciona en buena parte porque China tejo Rusia tejo tejo un marco de alianzas con otros países entre ellos China que es el clave para sostener y que Rusia haya crecido un 4% en el año 2023 se hicieron los tontos con India porque todavía no la quieren como enemigo pero India va a ser la próxima por eso India de a poquito también se va corriendo del lado sino ruso porque imagínense que India también cumple el mismo papel que China pero no se puede tener todos los enemigos a la vez a veces eso también lo tendríamos que entender desde el otro lado hay que elegir enemigos y hay que elegir momentos bueno es Rusia es China y después nos ocuparemos de India hoy es la más débil de los tres India pero además de ser la más débil de las tres tiene una característica India que es que no es un desafío inmediato entonces nos da tiempo para solucionar el problema más adelante por eso apuntamos en este orden y claro la pelea fue escalando con China y se metió en la cuestión económica y hubo algunas noticias que han pasado desapercibidas pero que las voy a traer rápidamente para que se entienda como China empezó a responder o sea China no está aceptando pasivamente las sanciones de Occidente que ese es el otro problema todos los países que nosotros conocemos es sancionado por Occidente Estados Unidos y la Unión Europea y después se pliega Japón y algunos más con dudosos resultados pues la verdad no han conseguido gran cosa pero lo hacen y sobre todo lo hacen con impunidad porque nadie los sanciona a ellos a veces uno podría decir bueno impunidad a medias porque en realidad esto es un boomerang que después devuelve las sanciones con inflación calestía de escasez eso es cierto pero en definitiva lo que no hay no es nada abierto nadie dice ah Estados Unidos me sancionó con esto bueno yo lo sanciono con esto y si los que lo hacen realmente no no tienen ninguna incidencia como para tomarlos en serio hasta que llegó China y China empezó a decir ustedes me sancionan yo voy a aplicar la reciprocidad y voy a responder ¿no? y hubo un pequeño hecho en estos últimos días que me parece que es importante traerlo que tiene que ver con una actitud del Ministerio de Comercio de China sobre los productos algunos productos no todos porcinos y los subproductos generados en la Unión Europea los chinos dijeron que estas estas normas que está teniendo la Unión Europea van en contra de las leyes y regulaciones de China y de las propias normas de la Organización Mundial de Comercio ellas están eligiendo esto pues una muestra de lo que se va a venir hay otros temas mayores y además si se ve una guerra comercial es otra cosa lo que le están diciendo a los europeos es miren que nosotros también podemos pegarle y les podemos hacer doles mucho tengamos en cuenta esto por eso eligen el tema de la carne de cerdo que es importante como una industria para algo puntual pero en definitiva tampoco va a poner rodillas a occidente el tema de la carne de cerdo en particular el anuncio se produjo pocos días después que la Comisión Europea el órgano ejecutivo de la Unión Europea anunciara que iba a imponer sanciones adicionales de hasta un 38,1% de los vehículos eléctricos importados desde Chile esto no lo menciona directamente el Ministerio de Comercio chino pero toma nota ustedes van a poner unos 38% de tarifas como se llama de ahí se me fue el nombre ahora de aranceles comerciales a los vehículos eléctricos que eran los vehículos por los cuales Europa iba a ser severa y toda esa historia y que China dijo ah ustedes quieren jugar no con las energías convencionales no hay problema vamos con las energías limpias ustedes quieren autos verdes hacemos autos eléctricos si a ustedes les gusta nosotros los hacemos claro el negocio era de Tesla y algunas empresas europeas que los chinos se los arruinaron porque producen muchísimo más barato y de buena calidad y el resultado es que la gente empieza a comprar autos chinos y no compra Tesla y bueno entonces la cosa se complica qué hizo el Ministerio de Comercio chino el 6 de junio a pedido de la Asociación de Agricultura Animal de China comenzó a analizar una solicitud anti-dumping contra esos productos y también otros originados en los Estados Unidos el Ministerio de Comercio analizó la presentación que hizo la Asociación de Agricultura Animal de China y consideró que cumplía con los requisitos para ser tomada y ahí empezó a hacer las cosas a lo chino bueno ok vamos a investigar si esto es cierto o no o sea primera prima fase parece que sí que esto es complicado entonces vamos a investigarlo el lunes comienza la investigación y va a durar hasta el 17 de junio del 2025 por eso digo que son chinos y hay que entenderlo o sea hasta tiene la fecha cuando va a terminar el 17 de junio van a estar un año investigando como es no es como solemos hacer en otros países ah sí hay antidumping una semana después salen las resoluciones porque alguien mágicamente sabe cuánto es esto y se basan en tres estudios de algún amigo los chinos que nos vamos a tomar hace un tiempo pero esto tiene un doble propósito porque no es solo para hacer una investigación seria y sólida en realidad lo que los chinos están diciendo a los europeos es tienen un año para pensarlo o sea ojo con lo que van a hacer y eso es lo que a nosotros a veces nos cuesta pensar nosotros la reacción sería ya poner los aranceles en una semana en 15 días quiero que esto esté funcionando como dentro de un año vamos a tener la resolución cuando nosotros en occidente hacemos ese tipo de cosas porque no las queremos hacer los chinos no es que no las queremos hacer que no las quieren hacer los chinos no la tienen entre sus objetivos pero te están diciendo miren que vamos a ir por eso reflexionen vean vean que pasa hablan entre ustedes a ver si les conviene y por otro lado le dan tiempo a su propia gente para que se prepare porque si un día China deja de importar carne de cerdo de occidente va a tener un faltante de carne de cerdo va a aumentar el costo de la carne va a haber chinos que van a tener que comer menos por lo tanto ¿qué hay que hacer? hay que reemplazarlo entonces hay un año para buscar nuevos mercados desarrollar producciones y demás para empezar a suplantar eso y eso es muy chino eso es muy chino muy oriental podríamos decir el anuncio se produjo como decíamos y prevén y prevén que que va a haber o sea se está produciendo una reacción también entre los funcionarios chinos y en este marco se están dando también medidas para defenderse o sea los chinos empiezan a cambiar el juego como decíamos y empezar a defenderse y sobre esto te aparecen las declaraciones de Stoltenberg entonces imagínense cómo cae en el humor de los chinos que Stoltenberg ahora además los amenace por ayudar a Rusia cuando vienen con problemas con los autos eléctricos y empiezan a responder con la carne de cerdo que no sé debe ser una de las cosas más suaves que podía utilizar China para responder y que de alguna manera haga un poco de ruido los números lo demuestran China importó 6.000 millones de dólares de la Unión Europea según datos de Reuters que publicó el viernes pasado los principales exportadores son España y Francia y España le exportó 6.040 millones de yuanes son unos 832 millones de dólares a China en carne de cerdo y los países bajos exportaron 1.860 millones de yuanes o sea más o menos así a ojo lo estoy diciendo la tercera parte o sea unos 250 millones de dólares y Francia otros 1.070 millones de yuanes según la administración general de aduanas por lo tanto el golpe se reparte no va a hacer caer a ninguna de las naciones pero sí ya en España sé que hay ciertas preocupaciones en la industria del cerdo porque precisamente bueno es un gran cliente china que se puede perder por supuesto ya me imagino que la Argentina se está preparando para ocupar ese mercado en realidad esto lo digo en broma porque sabemos que Milain no cree que el Estado tenga que prepararse en nada entonces tenemos que ver como la larga mano del mercado hace que alguien se le ocurra fabricar producir cerdos en la Argentina y en vez de mandar soja por lo menos mandar el cerdo empaquetado ni siquiera mandemos el cerro hondero podíamos procesarlo pero bueno esto es pensar demasiado pero esto sería obviamente una enorme oportunidad que si hubiese una previsibilidad en países como el nuestro tendríamos que decir mire estos están yendo a una política de confrontación en algún momento va a pasar algo así preparemos tengamos planes para ir ocupando esos nichos que va quedando pero claro como nosotros no negociamos con chinos y nos peleamos con gobiernos comunistas así no va los chinos también tienen un funcionamiento que me parece interesante para remarcar es que tiene que ver con cómo funcionan primero ellos se basan mucho en las declaraciones de expertos cada vez que toman una medida observen que aparecen una serie de profesores universitarios que dan una base científica a lo que están haciendo obviamente es una decisión política que después de alguna manera se maquilla con las cuestiones académicas tratando de mostrarle a los demás que miren esto no es una decisión política es fruto del desarrollo natural de las cosas los chinos dicen que en realidad ellos están funcionando en base a las normas de la organización mundial del comercio y que esto no se trata de un ojo por ojo que ellos no están devolviendo al occidente un golpe por otro sino que simplemente aplican las normas de la organización mundial del comercio creada precisamente por occidente y acá vemos cómo se entronca con lo que decíamos al principio china juega con las normas de occidente y le gana el partido en el estadio con la pelota y con el árbitro que occidente puso entonces occidente le empieza a cambiar las normas hasta que en algún momento los chinos le empiezan a decir nada todo bien pero bueno si ustedes nos cambian las normas entonces nosotros vamos a tener que rever nuestra posición un profesor que se llama Kui Hongjian de la Academia de Gobernanza Regional y Global de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing dijo que a partir del 2023 ha habido un aumento significativo de las exportaciones de la Unión Europea de ciertos cerdos y su producto a China lo que entonces justifica que haya una investigación sobre los factores de la fijación de precios de acuerdo a las normas y criterios que establece la organización mundial de comercio por eso les decía que después le buscan ese aval en realidad esto muestra que la comunidad europea es que la Unión Europea está viendo cada vez más las cuestiones económicas y comerciales a través de una lente llamada de seguridad y política que es completamente diferente a las reacciones de una lente basada en el mercado esto dijo Kui a Global Times el lunes porque en definitiva lo que le está diciendo es nosotros comerciamos vuelvo a insistir meterse en la cabeza el esquema de pensamiento chino nosotros comerciamos no metan cosas políticas en esto son dos cosas separadas políticamente vamos por un lado y comercialmente vamos por el otro claro eso para un occidental es imposible o sea nosotros no podemos tenemos la capacidad de distinguir eso que sí la tienen los chinos y que los chinos la juegan entonces dicen no no ustedes están metiendo política en esto y a nosotros nos parece obvio sí por supuesto es político pero los chinos dicen no 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 pero acá estamos hablando de cuestiones comerciales fíjense tenemos un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio para no hacer eso claro ahí están las reglas de Occidente esas son las reglas que fijó Occidente cuando a Occidente le convenía esa regla y cuando nos decían no mentamos cuestiones políticas esto es comercio libre de comercio todas las sandezas que escuchamos todos los días bueno ahora llegamos al mundo de verdad te encontraste con uno que en el libre comercio es más fuerte que vos entonces tenés que salir de ese juego y los otros te lo recuerdan no 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 ustedes dijeron que juegan con estas reglas apliquemos estas reglas no me metan cuestiones que no tienen nada que ver con las políticas que tienen que ver las cuestiones de seguridad nosotros estamos hablando de comercio por eso yo a veces hoy he escuchado una entrevista no me acuerdo como se llama ahora play hay un muchacho que habla de economía que estaba con un señor grande que está muchas veces con Montenegro y estaba hablando con un productor de chacinados justamente y este hombre lo que decía era muy interesante explicaba bien la cadena productiva porque Argentina no es competitiva tenía todo reclaro pero él confiaba en la apertura económica pero bueno lo único que reclamaba era que para esa apertura económica hay que bajar los impuestos para poder competir y a veces uno lo logra entender o sea esta persona entendía muchísimo seguramente de su negocio y mucho del esquema productivo todo lo tenía reclaro lo que no entendía era de geopolítica que no se juega de esa manera esas son las reglas que Occidente le impuso entonces nosotros podemos producir decía más barato y de mejor calidad que los productores de cerdo inclusive de jamón decía que los españoles y los italianos nosotros lo podemos hacer mejor y después explicaba todos los motivos por los cuales no podía competir con los españoles por el costo y daba el caso de una empresa española que yo me acuerdo cuánto hacía no sé si era un millón de jamones o cuatro millones de jamones por año y claro una cifra absolutamente inalcanzable entonces con esa escala era imposible competir por precio y demás claro lo que ellos están teniendo en cuenta es que en realidad no se juega así se juega con subsidios se juega con presiones se juega con cuestiones políticas por lo tanto necesitás un Estado presente que haga ese juego y que juegue para vos para compensar al otro Estado que juega para otro y los chinos lo hacen y lo hacen los europeos y lo hacen todos los europeos son súper proteccionistas pero nos vienen acá y nos hablan de esto liberalicemos hagamos libre cambio abramos las fronteras ingresemos al mundo claro eso es porque ellos nos venden a nosotros porque cuando tienen que ir a China el discurso es otro porque no podés ir a China a decir abramos la frontera porque los chinos te llenan de autos eléctricos entonces ahí no ahí hay ahí hay dumping y claro los chinos les dicen ah nosotros somos los del dumping a ver que hacen ustedes con el cerdo ah miren que cosa ustedes también hacen dumping y nosotros mientras tanto acá en la Argentina reclamando apertura comercial porque es la forma de comerse a los grandes naciones bueno nos falta un tema de instrucción por fuera del marco que nos va fijando la propaganda porque el problema es esto todos estuvieron en una universidad esto aparecen todos los medios especializados y por supuesto después la gente repite creyendo que esa es la fórmula aun cuando en su propio discurso como le pasaba a este productor era contradictorio con lo que él mismo estaba diciendo porque en realidad yo coincidía el 90% con lo que él decía excepto con el tema del libre comercio el libre comercio establecero cuando vos producís mejor y más barato que el otro hasta ese momento no te sirve vos necesitás proteger tu industria y todo lo que él te estaba diciendo no, no porque nos tienen que mejorar los caminos tenemos que acercar los centros de producción era todo verdad todo eso te permitía producir más barato pero eso no se hace un día para el otro y eso se hace basado en el apoyo de una serie de normas que las tiene que poner un estado y mientras se da ese proceso necesitas que alguien te proteja el problema es que bueno ya me estoy yendo de tema pero el problema es que cuando vos haces eso nadie te protege y si te protegieron algo eso se transforma en un negocio no para que vos crezcas sino un negocio en sí mismo donde el negocio mío es la subvención no la producción entonces yo necesito la subvención para poder mantener mi negocio por lo tanto esto lo tengo que eternizar pero bueno este es otro tema volviendo al tema de los chinos ¿qué dijeron los chinos? bueno los expertos chinos según el Global Times dicen que China va a tomar contramedidas para defender sus derechos e intereses habrá contramedidas contra las medidas de la Comisión Europea ya que los funcionarios chinos han prometido repetidamente tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas dijo Bai Ming investigador de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica otra vez el aval de la pata científica para las medidas políticas que va a terminar tomando China bueno hay una serie más datos no se las voy diciendo para que si no se me va a hacer muy largo la presentación pero que en definitiva giran alrededor de lo mismo y piensan ir buscando otras áreas para solicitar a las autoridades competentes el lanzamiento de una investigación anti subvenciones sobre las importaciones de determinados productos lácteos procedentes de la Unión Europea la próxima va a ser para los lácteos están avisando vamos por los cerdos después vamos a ir por los lácteos esto es exactamente lo que hicieron los europeos por ejemplo con los sudamericanos cuando eran más competitivas las industrias de acá la producción reducir un litro de leche un kilo de carne o un kilo de maíz en la Argentina es mucho más económico que hacerlo en Europa entonces en Europa pasaba que bueno que ponían barreras arancelarias fitosanitarias distintas excusas como para que no se pueda exportar bueno ahora le está pasando esto con los chinos porque el juego es ese porque no existe el libre comercio es una ilusión es un comercio pactado donde vamos a decir bueno nosotros vamos a producir más barato bueno como lo compensamos como lo vemos fíjense que nunca la unión europea y el mercosur pudieron firmar el acuerdo precisamente por este tema porque Europa quería vender productos industriales pero ni siquiera aceptaba que le manden productos agropecuarios porque tenía problemas internos defendiendo a sus propios agricultores lo cual es lógico y es válido el problema es que esto lo tenemos que entender todo porque si ustedes van a proteger por ejemplo sus agricultores lo cual me parece bárbaro nosotros tenemos que proteger a nuestros industriales que también sería recíproco entonces teníamos que ver en qué áreas cómo se negocia eso pero nuestra clase política no lo entiende y cree que es nosotros desmantelamos la industria para que vengan ustedes porque es más barato y esto va a ser mucho más maravilloso y vamos a ser más lindos y se van a llenar los bolsillos y mientras tanto les pedimos a ver si se les ocurre dejarnos entrar con un poco de carne de cerdo no, no nos van a dejar entrar en carne de cerdo y mucho menos ahora que se le cae la cuestión de China ¿no? China está avanzando además en un procedimiento para aumentar la tasa arancelaria temporal de automóviles importados con motores de gran cilindrada según una cuenta de China Media Group según ellos los autos de dos litros y medio para arriba van a tener un arancel especial y esto obviamente ¿a quién perjudica? a los autos europeos los autos de lujo europeos que son autos de dos litros y medio para arriba en su cilindrada y esta es otra de las respuestas indirectas que empieza a tener China entonces en definitiva y ya para para terminar lo que estamos viendo con Stoltenberg es la bajada a tierra de otro conflicto en el fondo el problema que hay es la no competitividad de Occidente Occidente no puede competir con China y va a perder la carrera como en el mundo la historia siempre ha sido así el más poderoso y el que gana fija las reglas Occidente va a perder la capacidad de fijar las reglas como lo ha hecho hasta ahora por ende el poder se va a trasladar a Asia a China y a otros países que puedan jugar ese juego por eso es tan importante que nosotros lo entendamos esto desde Iberoamérica y no desde nuestros países porque con este juego nosotros jamás vamos a poder tener un peso específico para negociar con China ni con nadie en lo individual por ejemplo como argentino como uruguayo ni siquiera como brasileño tenemos que ver en conjunto y sentarnos en una misma mesa de negociación con los chinos porque si llegan mil millones de iberófonos a negociar con los mil cuatrocientos millones de chinos las fuerzas se equiparan bastante más y podemos pedir espacios reclamar áreas en las cuales nosotros nos vamos a desarrollar mientras vayamos todo dividido y separamos no lo vamos a hacer esto es lo que concernen a nosotros mientras tanto nosotros estamos tratando de tener un lugar en el mundo multipolar aquellos que hoy detentan el control del mundo no quieren ni escuchar hablar de este nuevo planteo entonces por eso a nosotros también como región nos conviene el mundo multipolar porque ahí si nos unimos tendríamos la posibilidad de ser una voz si nosotros nos unimos nunca nos vamos a poder unir en realidad porque el modelo hegemónico occidental no te lo va a permitir no te lo va a permitir porque entonces además de China tendría a la iberofonía unida como otro actor político a contemplar en el reparto de intereses y poderes por lo tanto ellos están metiéndose en una guerra y nosotros deberíamos estar aprovechando esto para organizar nuestras estructuras políticas porque seríamos más que suficientes y además a diferencia de ellos mismos nosotros tendríamos muchísimas más riquezas naturales lo cual nos da una ventaja comparativa mientras tanto mientras nosotros seguimos sumidos en nuestras tonterías habituales lo que vamos viendo es que desde el occidente colectivo de verdad han notado que llegó el momento de acelerar la guerra contra China contra Rusia evidentemente no se está pudiendo entonces hay que empezar de alguna manera a castigar a China para que China deje de apoyar a Rusia para poder derrotar a Rusia China entiende que después de derrotar a Rusia van a ir por ellos por lo tanto China no va a dejar de apoyar a Rusia fíjense y ya con esto cierro la locura de Occidente de ahora estar advirtiendo a la Rusia que no utilice armas de Corea del Norte pero muchachos están en guerra con Occidente ¿cómo le van a decir a Rusia que no haga acuerdos con Corea del Norte porque a ustedes no les gusta cuando ustedes están en una guerra con ellos pero es es tragicómico lo que está pasando o sea la locura de estos personajes en Occidente es eso es no entender su posición estar sobreestimando su lugar en el mundo su poderío y bueno el golpe con la realidad va a ser devastador el único problema y esto no sería tan grave si no fuera que hay armas nucleares de por medio cuando Stoltenberg dice que están contando las ojivas nucleares que tienen bueno nos estamos viendo que el juego va a ser muy fuerte muy profundo y que Occidente en realidad ahora se está preparando ya para meter en el paquete con China porque en definitiva el cálculo de Occidente es nosotros queremos a China afuera para derrotar a Rusia ahora si China de todas formas va a estar jugando con Rusia bueno hagamos el juego abierto y vamos contra China también porque si no les pasa lo mismo que les pasaba ellos con Ucrania como yo decía al principio todo Occidente soporta a Ucrania con armas hombres economía y demás y Rusia no lo puede tocar porque el actor es Ucrania bueno Rusia le está devolviendo la misma moneda o sea está haciendo esto con un apoyo de China y Occidente no puede tocar a China porque en realidad es un no beligerante entonces lo que Occidente está intentando es arrastrar a China y ver todo del cuadro que le favorece nosotros no tenemos nada que ver con la guerra de Ucrania porque en realidad son los ucranianos si nosotros ayudamos algunas cositas de menos pero si los chinos es pecaminoso lo que están haciendo porque están apoyando a China o sea una vez esa doble vara histórica que han venido aplicando esta no